Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a una entrevista más de ConsaludTV. Hoy tenemos con nosotros a Begoña Barragán, presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer, GEPAC. ¿Qué tal, Begoña? Muy bien, encantada de estar con vosotros nuevamente. Pues te tenemos aquí hoy en esta entrevista para saber un poco qué vais a hacer en este nuevo congreso de pacientes que vamos que se hace de manera inmediata. Me gustaría saber, bueno, pues se hace de manera virtual por esto de la pandemia. Bueno, pues qué nos vamos a encontrar en este nuevo evento. Bueno, pues nosotros lógicamente hemos tenido que optar por la forma virtual porque no tenemos otra opción. No podemos juntar a muchas personas y mucho menos el riesgo que son los pacientes con cáncer. Lo que sí hemos querido es que también nos sintamos unidos, como siempre lo hemos estado, de ahí el lema, ¿no? Siempre juntos, ahora conectados. No nos queda más remedio que estar juntos, pero a través de una pantalla. Y hemos pretendido recrear el congreso de la forma más parecida posible a lo que es la realidad presencial cuando los hacíamos así. De tal forma que, bueno, nos vamos a encontrar con más de 100 ponencias, como hemos tenido otras veces. Talleres en los que, lógicamente, el paciente no va a poder interactuar, pero sí que van a tener cosas prácticas también para poder ver. Tenemos tres jornadas precongreso. Empezamos el lunes del 23 al 29. En esas jornadas precongreso, este año hemos incluido, nosotros en lugar de restar parece que sumamos, nos anima esto de la pandemia. Hemos incluido, además de las sesiones dedicadas a estudiantes de periodismo y de ciencias de la información y a las de profesionales sociosanitarios, hemos incluido unas sesiones para profesionales sanitarios. Porque hay algunos temas que nos parece que son de vital importancia, especialmente en estos tiempos. Incluimos tres sesiones para ellos y esperemos que les gusten y que puedan tener una buena acogida. ¿Cuáles son, además de esta novedad que nos comentas, qué otras cuestiones a lo mejor remarcarías? Es decir, bueno, pues entiendo que todos los talleres y las ponencias se adaptarán un poco a la tecnología y entiendo que la COVID-19 va a tener también un papel importante. Sí, yo creo que la COVID-19 es el protagonismo, está 100% en nuestra vida y como no podía ser de otra forma, lo va a ser también en el Congreso. Hay sesiones específicas, una de ellas que el presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica va a importar para decirnos cómo ha afectado el COVID. Pero luego hay otras, muchas también impartidas por los psicólogos. Tenemos una de neumología, Julián Cochea nos va a decir que secuelas ha dejado en los pacientes que han tenido COVID, que secuelas respiratorias han tenido y cómo se pueden abordar. Por supuesto, el COVID está ahí, no nos queda más. Y bueno, me imagino que también, de alguna manera, como grupo de pacientes, animáis a que los pacientes, ahora ya que, bueno, pues normalmente ese congreso se hacía de manera presencial y había mejor más complicación para poder seguirlo, ahora de manera íntegramente virtual la participación puede ser mucho mayor, ¿no? Entendemos que sí, porque hemos intentado que sea lo más fácil posible y aunque cada día se inician muchas sesiones de golpe, alrededor de unas 15, entre 15 y 17 diarias se incorporan durante toda la semana. Bueno, pues hay algunas que personas, bueno, pues quien tiene un cáncer de mamá no lo tiene de próstata, no van a querer ver todo, pero es posible que te ocurra que quieras ver algo y en esa hora no te puedas conectar o que coincidan dos temas que te interesan mucho. Pues a diferencia de la reunión presencial, pues esto se queda grabado y se va a poder ver en cualquier momento. Y se va a ver en cualquier momento durante el próximo año, porque hemos pensado que después del esfuerzo que estamos haciendo todos, especialmente nuestros profesionales en estar ahí y regalarnos su tiempo y su conocimiento, pues es una pena que en una semana todo esto desaparezca, ¿no? Así que lo vamos a dejar colgado durante un año y, bueno, pues con la posibilidad de que las personas que participan nos puedan trasladar sus dudas y se las iremos contestando. Y, bueno, como en un congreso presencial tenemos stands y se puede pasear por los stands y tenemos la casa de GEPAC donde se puede entrar y conocernos a nosotros, a nuestros voluntarios y hacer actividades. Hemos intentado que sea lo más ameno posible dentro de lo ameno que puede ser al hacerlo de forma virtual. Entiendo que, bueno, que hay un paraguas detrás de muchas asociaciones que pertenecen a GEPAC, ¿no? Que es ese grupo de asociaciones. Más o menos, ¿en cuántas estáis en este momento y qué peso tienen estas mismas en el congreso? Pues ahora mismo, hombre, la razón de ser de GEPAC son las asociaciones. Entonces, el peso es absoluto. GEPAC existe porque estamos unidas las asociaciones y no existiríamos. Entonces, la razón primordial de este congreso son nuestras asociaciones. Somos 107 en este momento, más 7 de Latinoamérica, porque durante este año se ha creado un grupo, además, en GEPAC, que es GEPAC Latam, y en el que ya tenemos a 7 asociaciones de Latinoamérica que, al ser todo esto en formato virtual, se van a poder beneficiar también del congreso. Habéis presentado hace unas semanas, hace unos días, ese estudio del impacto de la pandemia en los pacientes con cáncer, en los diagnósticos y demás. No sé muy bien qué conclusiones puedes resaltar de ese estudio que habéis publicado. Sí, el estudio se ha hecho, por un lado, con los pacientes, con los pacientes oncológicos, para ver qué percepción y qué problemas les habían surgido durante la pandemia. Y, por otro lado, también entre nuestras asociaciones. Si vamos a los pacientes, nuestra mayor preocupación se centra en los pacientes no diagnosticados y en el miedo a acudir a revisiones y cómo se está dilatando en muchas ocasiones el diagnóstico de los pacientes. El paciente ya diagnosticado y el paciente que está en tratamiento tiene un seguimiento de sus profesionales sanitarios y creemos que está, en líneas generales, algo excepciones, bien tratado y bien seguido, pero se junta el miedo de algunas personas a acudir a revisiones rutinarias, a los cribados, a ir si tienes alguna molestia, porque también hay que reconocer que la primaria tiene el problema que tiene y ahora todo es COVID, todo es COVID, y parece que estas otras cosas se están dejando un poquito atrás. Entonces, lo que deducimos es que de aquí a unos meses o a un tiempo, pues van a aparecer de repente muchos más diagnósticos y con mucho peor pronóstico de lo que hubieran tenido si se hubieran diagnosticado a tiempo. Entonces, esa es nuestra mayor preocupación. Y bueno, finalmente me gustaría una pequeña pregunta respecto a si el año que viene esperáis de alguna manera poder celebrar esa cumbre sobre el cáncer que celebráis cada año, si estáis estudiándolo o si la pandemia va a ponerlo un poco en cuestión, ¿no? Pues celebrarla la celebraremos seguro, no se nos pone nada por delante. De hecho, todo el año no hemos dejado de celebrar nada de lo que teníamos previsto. Lo que desconocemos es si podremos hacerlo de forma presencial o tendremos que reinventarnos nuevamente y hacerla online. Bueno, el mensaje será el mismo en otra vía, ¿no? En otra vía, sí. La verdad es que se echa de menos, de cara a este congreso echamos de menos los abrazos, la cercanía, el encontrarnos con esas personas que solo te encuentras una vez al año. Bueno, lo vamos a echar de menos, pero por otro lado también vamos a ampliar el que pueda llegar la información a muchas más personas. Hemos hecho un esfuerzo muy importante, ya lo verás, la página web ya está abierta, evidentemente con contenidos que no aparecerán hasta el lunes, ¿no? Porque es cuando arranca el congreso. Pero, bueno, vamos a intentar que la gente pueda disfrutar, que pueda aprender y que pueda resolver muchas dudas también de esta forma. Pues muchísimas gracias, Begoña, por atendernos. Gracias a vosotros, como siempre. Begoña, por atendernos. Begoña, por atendernos. Begoña, por atendernos. Begoña, por atendernos.